En el siglo XXI, solo los más preparados dirigirán el rumbo de la historia. Triunfa en el siglo XXI. Esta es la respuesta. El Icitaq Lasalle. El Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna, Asociación Civil, el Icitaq Lasalle, nace en 1974, siendo la primera universidad privada de La Laguna con registro en la Secretaría de Educación Pública, fusionándose en 1996 con la filosofía lasallista. En el Icitaq Lasalle se entretegen la teoría y la práctica, desarrollando una formación integral en sus alumnos, formando excelentes profesionistas animados por los valores cristianos, hombres y mujeres preparados para hacer frente a los desafíos del futuro. El Icitaq Lasalle cuenta con las licenciaturas de... Arquitectura. Ciencias de la Información. Comercio Exterior. Contadoría Pública. Diseño Gráfico. Ingeniería Civil. Y Psicología. Para ti que es importante enriquecer el aspecto visual de nuestro mundo, la arquitectura es tu futuro. El arquitecto es un profesionista con responsabilidad ambiental y con ciencia social, que busca soluciones al espacio del ser humano. El arquitecto transforma el ambiente de manera estética y creativa, participa y dirige obras arquitectónicas. En el Icitaq Lasalle, el sueño de crear se hace realidad. Con sensibilidad social y creativa originalidad, el licenciado en Ciencias de la Información promueve y enriquece la conducción de los medios masivos y la comunicación organizacional, al servicio de todos los sectores de la comunidad. Desarrollo triunfa en el campo de la publicidad, las noticias, las empresas privadas y el sector público. Enlaza a la sociedad de hoy con el mundo del mañana. La globalización no tiene marcha atrás. El comercio internacional elimina distancias y vence fronteras. El licenciado en comercio exterior es pieza clave en el desarrollo integral de México. Es un profesional estratega, culto y hábil, especializado en los procesos de comercialización. Domina idiomas, conoce culturas y se desenvuelve en el sofisticado ambiente de las relaciones internacionales, donde la calidad está al servicio de la aldea global. Administrar la información y los recursos de las empresas es el campo de acción del contador público, en la búsqueda de un máximo desempeño empresarial, con sentido social y humanista. El licenciado en contaduría pública tiene la habilidad de interpretar y analizar los estados financieros de las corporaciones y diseñar e implementar las alternativas de inversión. Optimiza el manejo de los recursos en la empresa pública y privada. Plantar una idea con colores, líneas, formas y generar mensajes atractivos y convincentes es labor del diseñador gráfico. Un profesional actual y dinámico que se desempeña en el ámbito de la publicidad y las corporaciones, con identidad cultural y valores éticos universales. En una cultura estimulada por los impactos visuales, el papel del diseñador gráfico es primordial para la comprensión de la vida actual. El dominio de la técnica potencializa el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Nuestra nación se construye día a día. Puentes, carreteras, edificios y viviendas integran la grandeza del país. El ingeniero civil es fundamental en ese proceso del desarrollo, al planear, ejecutar, controlar y supervisar la construcción. La dirección de grupos eficientes de trabajo y una sólida preparación técnica son fundamentales en el desempeño profesional del ingeniero civil. Diseñando soluciones en beneficio comunitario, construyendo el México del mañana. El licenciado en psicología es un profesionista ético, cuya misión es potencializar el desarrollo humano. Impulsado por la fe para el beneficio de los demás. Las personas, como las instituciones, requieren de un especialista que desarrolle programas para manejar o mejorar los conflictos de relación. Atiende el desarrollo armónico del individuo, de los grupos y de las organizaciones. Buscando un desarrollo integral en sus alumnos, el Isitac Lasalle cubre en sus actividades los aspectos deportivos, intelectuales y espirituales. Corre más rápido, evada al contrario, dale duro y mete gol. En Isitac Lasalle, el fútbol, básquetbol y voleibol son parte de la vida. Comprueba tu destreza en encuentros interuniversitarios con instituciones hermanas a nivel local y nacional. Deja tu huella en el mundo, exprésate. La actuación, el baile, el cine, la literatura y el canto están aquí. Trasciende la vida de los demás a través de las actividades del servicio comunitario. Ha llegado el momento de involucrarte con la dinámica de fe en el servicio fraternal. Prepárate para los retos del futuro. Tu comunidad llama a la superación. Comprometete. Sé todo lo que puedes ser. Alcanza tus máximas metas. En el mejor lugar, Isitac Lasalle.